Y aquí tenéis a la estrella con sus 16 columnas laterales, sus 8 columnas frontales y otra hilera de columnas dentro. Y adentro del todo la escultura de Atenea, de 12 metros de largo, de alto, que estaba hecha de marfil y oro. La compró un coleccionista y luego al coleccionista se le quemó la casa. Así que eso ya, nada, se ha perdido. Pero, bueno, pues, no sé si el vídeo refleja lo impresionante. No hay ninguna línea recta en el Partenón, todas son líneas curvas, todo obedeciendo a la estética griega. De simplicidad, simetría y armonía. No hay ninguna línea recta porque en la naturaleza no hay líneas rectas. Y porque el ojo deforma la línea recta y la convierte en una curva hacia abajo cuando cae la luz. Entonces, el que dirigió la obra del Partenón, que era Fidias, como bien sabéis, era escultor, no arquitecto. Así que todas las líneas son curvas y obedecen a la estética. Haciendo que al incidir la luz, la curva se vea hacia arriba. Si prolongáramos las columnas, al final el Partenón sería una pirámide. Es decir, hacia arriba. No sé si se aprecia ahí la curvatura del podio. Pero vamos, es de una belleza increíble. Aquí está, media Europa, por lo menos. Y yo ya he ido a mojar la gorra. Porque cae una buena. Pero bueno, se está bien. Porque estamos a 20 de septiembre. Y bueno, dentro de lo que cabe, con una gorra y un chorro de agua, se sobrevive. Ahí, de nuevo el Erestellon y toda Atenas.